La altero olímpica Lidia Valentín ha inaugurado hoy junto con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y miembros de la Corporación Municipal, la nueva denominación del pabellón del Toralín, que pasa a llamarse Complejo Deportivo Lidia Valentín. Aunque al principio la lona que cubría las letras se ha resistido a moverse, al final todos los asistentes han podido ver el diseño con el que Ponferrada reconoce la tremenda trayectoria y el palmarés de la campeona de Campo Naraya. Su palmarés es muy grande, como saben, tres medallas olímpicas, cuatro medallas en los campeonatos del mundo, doce en los europeos, es decir, es un currículum inmenso, es una figura que sin duda pasará a la historia del deporte en general. Ramón ha recordado que el expediente del reconocimiento se tramitó por el anterior equipo de gobierno con el respaldo de todos los grupos. Por su parte, Lidia ha manifestado sentirse muy orgullosa y ha explicado lo que significa para ella. Pues estoy muy contenta por mi gente, eso significa que valoran tantos años de trabajo y tantos años de dedicación al deporte que hago, y sobre todo poner en lo más alto a mi comarca. La campeona berciana se prepara ahora para los grandes retos del próximo año. Primero el campeonato europeo y después las Olimpiadas de Tokio, que se celebrarán a partir del 8 de agosto. Lidia Valentín, que ha estado acompañada por su familia y amigos, ha manifestado sentirse con buenas sensaciones y recuperada para estar al máximo nivel.